Cobertura periodística del Cojín Rock, por otra vuelta. Te vimos corriendo, bailando, girando. Se vienen las notas ahora. Ahora se viene la historieta, viste, de todo lo concerniente a prensa. Pero ahí metieron una lista. ¿Cuántos temas tocaron? Metieron el borracho, metieron Cristina, ayúdame con qué más. Encerraron con los métodos piqueteros, cobranza. Cobranza, hicimos hongo por hongo. Con el ají de Armando Flores. Después del borracho estuvo el mono de Capanga. El mono lo vimos ahí dando vuelta, los gritos. Sorpresa para nosotros también, ahí apareció. Y bienvenido, lo agarraron ahí, lo capturaron. Habían grabado ese tema en el disco. Sí, claro, en el disco lo grabamos con él. Y el video con Michael, del borracho. Y bueno, también pudimos hacer un espacio, los chicos están llevando adelante el reclamo por justicia callejero, así que estuvo variado. Salían unos chicos a hablar ahí, justamente sobrevivientes del día, bueno, de la calle de Cromañón. Qué decir, así que nada, estuvieron ahí hablando un rato. Comprometido con la causa también saliste con una remera puesta, ¿no? Sí, porque me parece que es importante que de toda la movida, de todos los integrantes que son responsables de lo que pasó en Cromañón, metan preso al laburante, al músico. Bueno, es como si quisieran, como intentaron hacer con el accidente en once, que querían meter preso al maquinista. Al maquinista, al único que no le funcionaron los frenos, viste. Claro, pero como quizás los ferroviarios tienen ya otra historia de lucha, ya la gente entendió enseguida que no, cómo van a meter preso al laburante. Pero como los músicos, eso todavía es una deuda pendiente, organizar, plantarse como trabajadores, acá desgraciadamente los pibes están presos. Garrones, che, garrones que van pasando, pero bueno, siempre las manos de una banda comprometida con gran cantidad de causas, lo social evidentemente los moviliza de un punto de vista u otro. Es decir... Incluso el tema de Cristina está en el disco de Mariano Ferreira. Claro, el disco que sacó FM La Tribu, que lo hicimos con Cadena Perpetua, eran dúos de bandas, estuvo bueno, pero no, disfrutando mucho del Cosquín, la verdad que hacía muchos años no veníamos, y está, es lo más lindo de salir a tocar, cruzarse con músicos, con mucha gente. Y en el principal, ¿no? También, eso también. Y bueno, esto también a una banda independiente le sirve para después laburar el año como con otra, con otra chapa, ¿entendés? Estar en el Cosquín, más allá de lo bueno que está, también a la empresa, a la banda como empresa, le hace bien. Y esto de nosotros, ni en pedo que nos molesta, nos dan nota, es un poco por lo que venir a Cosquín, a difundir la banda. Está muy bien. Sin lugar a dudas. Veinte años de banda, tuvimos la oportunidad de realizar la transmisión y la cobertura nosotros de... De los veinte años. De los veinte años ahí en GRU, la verdad que la pasamos bastante bien. Y cerramos el año con ellos. Cerramos el año con ellos, exactamente, y bueno, qué decir, no, veinte años de lucha y después, che, finalmente, se ven los frutos, ¿no? De a poco, ahora te digo, ahora que son mandas de festivales, te dije antes, volvieron a rock y reggae, ahora volvieron de vuelta a Carl Cosquín, qué decir, como que se abren otras puertas, parece, ¿no? Sí, puede ser, ahora estamos como más despiertos, más organizados la banda como para que no se nos escapen ninguna de las posibilidades que tenemos para llevar la banda adelante. Quizás... Hubo otra época que también estábamos en festivales, pero fue una época previa a que todo se privatice más y ya había llegado un punto en que los festivales sólo convocaban bandas de compañía. Bueno, quizás es algo que logramos nosotros con veinte años poder estar hoy acá, pero el tema es que las bandas nuevas tengan acceso a estos grandes festivales. Pero eso es como... Un poco la lucha que nosotros reclamamos al Estado, que no puede ser que la única opción que tengan las bandas nuevas para tocar sea privado, ¿entendés? Porque el Estado tiene que otorgarle lugares a las bandas nuevas, centros culturales, pagar, apoyar la iniciativa de los jóvenes y que no tengan que ir a pagar un bolichero o ir a un festival privado, ¿entendés? Ahí está el tema de Cromañón, la culpabilidad. Porque eso era lo que pasaba ante Cromañón. Lo único que teníamos era ese circuito que lo hicimos nosotros a pulmón y recontra inconsciente. Pero ya que pasó eso, el Estado tendría que haber dicho, bueno, lo que faltó acá era otra opción que no sea lo privado. Ya la cagada está hecha. Ahora tenemos que que no vuelva a suceder, ¿no? Realmente lo importante, ¿no? Es decir, está con un disco todavía fresco, le sigue sirapiando por ahí, pero ¿qué es lo que se viene con las manos? ¿Están preparando material? ¿Tienen algo? Claro, terminamos de la calecita, de girarlo por todo el país y ahora sacamos un compilado de temas de los 20 años. Muy parecido al show que damos también de 20 años, con versiones nuevas de los temas. Y ahora, bueno, el tema Cristina y metete conmigo, viene, está en ese... Van a ser parte de lo que vamos a hacer este año. Como un disco con canciones nuevas, estamos componiendo. Recién recibimos un disco, un EP, que incluye el tema... Ah, con dos minutos. Esa es otra cosa que hicimos. Ya no sos igual, sos un vigilante de la Federal, ¿no? Decía el tema. Ese es un disco homenaje a dos minutos que está produciendo El Indio, El Indio de dos minutos, que trabaja con nosotros hace años. Y bueno, tuvimos la suerte de que nos incluyeran. Y sí, hicimos el CP con las tres canciones que hicimos antes del fin de año. Y que eso va a ser como el puntapié para arrancar este año con temas nuevos. Y estamos muy enganchados en eso, en componer y armar temas. Señores, desde acá, desde el Cosquí Rock 2013. Agradecerte, Cabra, por la gentileza. Gracias por la onda, estar acá siempre. Faltaba más. El Cabra, de la mano de Filippi. Acá desde el Cosquí Rock 2013. Para otra vuelta.